Buenas tardes, estamos en esta segunda sesión del tema Arqueología Francesa correspondiente al curso de Historia de la Filosofía VIII y hoy vamos a hablar de cuatro características fundamentales de la arqueología francesa. Esta idea de una arqueología que, como habíamos señalado en la sesión anterior, parte de la maraña del caos del presente para ir desmontando la apariencia de normalidad y la legalidad en la cual este presente parece sustentarse. Una investigación que, como señala Michel Foucault en su ensayo sobre qué es la ilustración, es arqueológica y no trascendental. Ahora bien, ustedes podrán decir o podrán señalar que, si cabe hablar de arqueología, es para referirse a un periodo particular del pensamiento de Michel Foucault y que no podemos pensar en la arqueología, ya no digamos para pensar la totalidad de la obra de Michel Foucault, sino para pensar la filosofía francesa del siglo XX o de buena parte del siglo XX. Bien, lo que quisiera hacer hoy es sugerir razones por las cuales, en buena medida, en el concepto de arqueología podemos, si no reunir a toda la filosofía francesa del siglo XX, si es un concepto que nos sirve a la manera de cruce de caminos para entender no solamente los desarrollos de la filosofía francesa, que en lo que estamos viendo o lo que hemos mencionado hasta ahora se refiere principalmente a Michel Foucault, sino en los conflictos, podríamos decir, los encontronazos con el planteamiento fenomenológico, la manera en la cual hubo y hay posiciones que no solamente muestran un rechazo fuerte hacia el movimiento fenomenológico, sino que hay también quienes retomaron la fenomenología, sobre todo Maurice Merleau-Ponty, Jacques Derrida, el fenomenólogo belga, Marc Richir, donde la relación entre fenomenología y estructuralismo es sumamente difícil, no es algo que uno pueda decir fácilmente en donde se encuentran situados. Y también nos va a permitir entender cómo y por qué hay de repente ciertas posiciones, por ejemplo, el espinocismo, que mucho más que una interpretación histórica de Spinoza, en el pensamiento francés del siglo XX, se convirtieron en auténticos arietes, sobre todo en el caso de pensadores como Louis Althusser, Pierre Macherey, Marcial Geralt. Pero vamos a ver estas características de la arqueología. Son cuatro características que menciona Leonard Lohler en su libro Thinking Through French Philosophy, pero que aquí vamos a tratar de ampliar y ver con mayor detalle. Primera característica, la investigación del pasado tiene como motivo fundamental la transformación del presente. Ese es el punto de una arqueología, la transformación del presente. Cuando lo formulamos en estos términos, parece ser que la investigación arqueológica es una... o se encuentra en el mismo terreno o se encuentra en el mismo frente que la teoría crítica de la sociedad en Alemania, en la medida en la cual querrían mostrar el carácter violento, querrían mostrar el carácter irracional de ciertas instituciones, de ciertas formas de vida contemporáneas. Pero hay una diferencia fundamental. ¿En qué consiste esa diferencia fundamental? Que en el caso de la teoría crítica, la teoría así denominada Escuela de Frankfurt, la transformación del presente tiene como eje fundamental la convicción de que la experiencia, la experiencia subjetiva, puede ser de otra manera. Si la experiencia subjetiva puede ser de otra manera, entonces la forma en la cual es efectivamente vivida no apunta a ningún elemento necesario, no apunta a ningún carácter natural. Por eso es que tiene que transformarse. En el caso de la arqueología francesa, la transformación del presente está motivada no por la posibilidad de transformar o la necesidad de transformar nuestra propia experiencia subjetiva, sino que tiene como eje fundamental mostrar cómo el presente no puede extraer su legitimidad del pasado. No hay una línea de continuidad, no hay un desarrollo progresivo que haga del presente la consecuencia necesaria del pasado. Esto no significa que cada uno de nosotros, o nosotros como un colectivo, pueda inventarse de la noche a la mañana. no es que uno pueda describirse en los términos que se le antojan, porque la convicción de la arqueología francesa es que hay una necesidad en el presente. El presente responde a una necesidad, pero la necesidad que constituye el presente, la necesidad que articula el presente, no es el efecto causado por los acontecimientos del pasado de una manera lineal. No hay una relación simple, no hay una relación lineal de causa y efecto. Lo que quiere hacer la arqueología es, en esa medida, investigar en qué medida está hecho, cuáles son las estructuras que necesariamente le dan al presente la forma que tiene. Y ahí, la doble etimología, o puede verse esta característica, en la doble etimología del término arqueología, por un lado, la arqueología se pregunta por un arqué, por un principio, por un origen, y, por otro lado, se cuestiona por el arcón, el mandato, el principio a partir del cual se da el orden. En su conjunto, como arqué y como arcón, lo que trata de hacer o lo que tratará de hacer la arqueología francesa es mostrar que el origen arqué del mandato, el principio a partir del cual se instituye el orden, el arcón, no puede pensarse como una sucesión lineal de acontecimientos que progresivamente se van desarrollando a la manera de un organismo que va expandiendo, que va desenvolviendo características que ya tiene en su propio seno. Como señalará Leonard Lollor en la página 25 de este texto, pensando a través de la filosofía francesa, la arqueología designa el pasado, el orden secuencial y sin embargo un pasado que aún manda en el presente. En la medida en la cual seamos capaces de entender ese principio, ese origen que ha constituido el mandato, es que entonces podemos transformar el presente. bien, no se trata de transformar la propia experiencia subjetiva, no se trata de una transformación de la mirada, como si puede ocurrir o si lo podemos encontrar en el caso de Benjamin, en el caso de Adorno, de Max Orheimer, lo que se trata es de transformar el presente a partir de una transformación de la narrativa que nos explique en qué consiste la necesidad del presente. Pasamos ahora a la segunda característica, la enuncio. El pasado al que uno regresa es siempre incompleto, pero incompleto ¿por qué? Incompleto no porque no se tengan los elementos, los hechos para reconstruirlo, no se trata de que digamos caray, nos gustaría tener los archivos de archivos más exhaustivos sobre la revolución mexicana o archivos más completos sobre lo ocurrido en el 68 y así poder fincar debidamente responsabilidades. No, cuando la arqueología señala que el pasado es siempre incompleto, no está refiriéndose a una falta de elementos, a una falta de evidencia. Lo que señala es que lo que está incompleto, lo que está ausente, es la narrativa que le da coherencia y unidad a los hechos del pasado. El historiador y filósofo inglés Michael Oshott puede servirnos como recurso para entender este segundo punto. Sí, es curioso, hubo un tiempo en el que Europa, el pensamiento europeo, se expresó también en inglés. Al tratar de esclarecer en qué consiste el pasado que le preocupa al historiador, Michael Oshott señala, este es un pasaje de su libro sobre la historia y otros ensayos, cito, se trata de un pasado que no ha sobrevivido, es más, se trata de un pasado que jamás podría haber sobrevivido como tal, pues al no estar compuesto de objetos de otras épocas, nunca fue en sí mismo presente, no es posible encontrarlo, desenterrarlo, ni recuperarlo, solo es posible inferirlo. Fin de la cita. Lo que esto quiere decir, y es la razón por la cual recurro a un historiador inglés para hablar de arqueología francesa, es que cada periodo histórico está tejido, compuesto por un orden que pasa inadvertido para quienes viven en él, ¿por qué? porque viven entregados a las exigencias de su presente práctico y cuando cobran conciencia de estas exigencias, no sólo las hacen inteligibles por medio de una narrativa tomada de su mismo presente práctico, sino que proyectan esa misma narrativa sobre otros periodos. por ejemplo, nosotros suponemos que las preguntas concernientes a ¿qué significa el trabajo? ¿qué papel desempeña la diversión y los deportes en nuestras sociedades? ¿cómo construir relaciones solidarias y duraderas? Preguntas de ese tipo, suponemos que son las preguntas cruciales porque esas son las inquietudes que nos son urgentes. en eso consiste esta noción de un presente práctico. El presente práctico se refiere a las tareas inmediatas y urgentes que se les presentan a los seres humanos en un momento y en un lugar determinados. Y esa labor, ese tipo de preguntas ¿qué significa el trabajo? ¿qué papel desempeñan los deportes en nuestras sociedades? ¿cómo construir relaciones solidarias y duraderas? No tiene nada de malo, nada de incorrecto. El problema es cuando tomamos esa narrativa no sólo como el marco verdadero, válido y normal para explicarnos a nosotros mismos, sino como el marco para explicar otros momentos históricos y además explicar con base en él la línea de continuidad que llega hasta nosotros y entonces hacemos preguntas del tipo ¿cómo podía garantizar el trabajo a todos el imperio romano o el imperio asirio? ¿qué tipo de deporte eran los juegos que tenían lugar en el circo romano? ¿qué tipo de deporte es comparable a la gladiatura? ¿cómo podían construir relaciones solidarias y duraderas los amantes en la edad media? Cuando hacemos preguntas de ese tipo estamos suponiendo que lo que nosotros entendemos por trabajo y el lugar que desempeña nuestras sociedades tiene un paralelo con lo que se hacía en otras épocas que nuestra idea del amor romántico es algo que ya existía en por ejemplo en la edad media o que ya existía en la Grecia antigua o que la noción que nosotros tenemos de deporte era o es perfectamente equivalente a lo que en el mundo romano se entendía por gladiatura es decir lo que hemos hecho es imponer una narrativa que surge de nuestro presente práctico para entender no sólo nuestro presente sino para entender la relación entre nuestro presente y otros momentos históricos en cambio lo que trata de señalar la arqueología francesa es que la trama que cohesiona nuestra vida no está directamente presente para quienes la viven directamente por eso no es posible tratar de desentrañarla a partir de objetos del pasado cuando queremos desentrañar esa trama esa narrativa que le dio coherencia que le dio unidad a un periodo histórico acudiendo únicamente objetos del pasado puede ser un arado puede ser una vasija puede ser un código de leyes nosotros que nos permiten decir esos objetos que haraban la tierra o que había un gremio de alfareros que fabricaba objetos o que hay cierta idea de derecho pero cómo somos capaces de integrar en una narrativa coherente por ejemplo esos tres aspectos que hubiera alfareros que hubiera una noción de derecho que hubiera un grupo dedicado al cultivo que hubiera campesinos cuál es la narrativa que ataba y que le daba coherencia y unidad a esos elementos eso es lo que no está presente eso es lo que no podemos reconstruir a partir de los meros vestigios del pasado ya sea que se refieran a objetos ya sea que se refieran a textos o a documentos por eso la convicción de la arqueología francesa es que la tarea del historiador es una tarea constante permanente no porque siempre vaya a venir nueva evidencia no es constante y permanente porque tiene que mostrar cuál es la trama inteligible el entramado de reglas que hacían todos esos aspectos del presente práctico inteligible la idea vean como en esa medida la labor del historiador aunque se refiera al pasado afecta al presente porque lo que está haciendo la labor del historiador implícitamente es recordar la manera en la cual nosotros pensamos que está formado que está tejido nuestro presente se nos escapa la manera en la cual nosotros creemos que nuestro presente está estructurado articulado no es algo que pueda reconstruirse a partir de nuestra experiencia a partir de nuestros juicios podemos tener juicios sumamente críticos respecto a nuestro presente podemos objetar muchas relaciones de desigualdad de injusticia de opresión y sin embargo eso no significa que comprendamos cómo trabaja nuestro presente ¿por qué? porque los juicios las objeciones por críticas por agudas que sean responden a las exigencias inmediatas del presente práctico la tarea del historiador es mostrar respecto al pasado aquello que nunca pudo haber estado presente a la conciencia explícita de los individuos la legalidad la infraestructura que articula su presente y vean cómo la consecuencia de eso de esa posición del historiador es arrojar una mirada crítica al presente porque nos está recordando por mucho que estemos armados de las mejores teorías económicas sociológicas o de ciencia política esas teorías mueven y se mueven y responden a acontecimientos coyunturales que adquieren preponderancia en función de nuestras exigencias del presente como poder esa es la gran tarea de la arqueología francesa como poder desarmar desarticular dar esa conciencia de la mirada puesta de la mirada arraigada en el presente práctico para poder comprender en qué consiste esa legalidad que efectiva y verdaderamente es la que nos mueve pasamos ahora a la tercera característica de la arqueología el pasado debe ser simultáneo con el presente este es un punto que probablemente puede causar extrañezas y alguien puede decir ahí vienen estos franceses con sus tonterías y alguien podría preguntar si el pasado es simultáneo con el presente como podríamos entonces siquiera distinguir entre pasado y presente ambos serían indiscernible debido a que ocupan la misma posición bueno para despejar esta extrañeza es necesario hacer notar que la arqueología adopta un punto de partida totalmente distinto al de toda investigación tanto filosófica como histórica al menos hasta el momento en el que aparece en el siglo XX en Francia en particular tanto las filosofías de la historia y cuando hablo de filosofías de la historia pienso en lo que desarrollaron explícitamente como tal Kant Fichte Hegel como los intentos de pensar a la historia como ciencia Leopold von Ranke Gustav Dreussen aunque estén y en general esas posiciones que aunque puedan criticar la noción de progreso y que puedan poner en cuestión la posibilidad de un conocimiento neutral y objetivo del pasado toman como punto de partida y como modelo de construcción del discurso histórico la perspectiva del sujeto que tiene experiencia del mundo y esto ocurre incluso en el caso de la segunda intempestiva de Nietzsche si se adopta el punto de vista subjetivo entonces la sucesión temporal pasado presente futuro es la piedra angular para poder identificar y ordenar objetos y hechos dentro de la experiencia ¿por qué? porque sólo la conciencia de mi existencia determinada en el tiempo la autoafección como soy consciente de mí mismo inmediatamente por ejemplo cuando me refiero a la autoafección caigo en la cuenta de mí mismo en tanto que ahorita por ejemplo o ahora en este momento estoy viendo pasar un águila o en la medida en la cual recuerdo una sensación placentera que tuve en la mañana tener esa conciencia de mi existencia determinada en el tiempo es siempre mediada por otras cosas eso es la autoafección es tanto una forma de tomar conciencia de sí mismo y una forma de tomar conciencia de mí mismo tomándome como objeto objeto que ha sido afectado pues bien esa autoafección y eso ocurre sobre todo en el caso de Kant puede hacer las veces de hilo conductor para encontrar que tiene que haber algo permanente en la percepción porque la sucesión y coexistencia de las representaciones del sentido interno el sentido interno es la conciencia que tengo de mí mismo muestran que hay algo fuera de mí que yo no he inventado o alucinado por eso para el proyecto kantiano o a partir del proyecto kantiano el tiempo es importantísimo imprescindible para poder pensar la objetividad y la unidad de la experiencia porque en la medida en la cual tengo conciencia de mi existencia determinada en el tiempo es porque esa conciencia de mi existencia determinada ha sido ocasionado por otra cosa por algo que está fuera de mí yo no engendro de la nada esa conciencia que tengo de mí mismo la conciencia que tengo de mí mismo como temporalmente determinado es siempre mediada y es entonces donde kant señala ah es mediada no pudo haberse generado por sí sola bien entonces tiene que haber algo tiene que haber un mundo que haya generado esa afección y haya generado mediatamente la conciencia de mí mismo toma el idealismo subjetivo como que no hay una prueba del mundo externo si tengo conciencia de mí mismo de mi existencia temporalmente determinada es porque hay un mundo externo así escribe Kant en la crítica de la razón pura A34 B50 bien el tiempo es la condición formal a priori de todos los fenómenos el espacio en cuanto forma pura de toda intuición externa se refiere sólo como condición a priori a los fenómenos externos por el contrario toda representación tenga o no por objeto cosas externas corresponde en sí misma al estado interno ahora bien este se halla bajo la condición formal de la intuición interna y consiguientemente pertenece al tiempo en consecuencia el tiempo constituye una condición a priori de todos los fenómenos en general fin de la cita vean como en esa medida hay una prioridad del tiempo sobre el espacio mientras este último sólo vale para algo externo y la oposición que ocupa ese algo externo no es necesaria el tiempo vale para todo tipo de representaciones vengan de la percepción vengan de la imaginación vengan de la memoria y sujetan a las representaciones a un orden sucesivo lineal en esta secuencia cada momento condiciona al momento que le sigue y en esa medida sus efectos se mantienen pero una vez que por decirlo así le ha abierto la puerta le ha abierto paso al momento nuevo el momento precedente queda definitivamente atrás si adoptamos esta perspectiva en la cual el tiempo tiene prioridad sobre el espacio en la medida en la cual el tiempo es esa piedra angular subjetiva para ordenar representaciones entonces está del todo justificada la perplejidad que ocasiona la expresión el pasado debe ser simultáneo con el presente porque si tenemos experiencia es precisamente porque somos capaces de distinguir entre el antes y el después entre cómo un objeto ha sido causado o modificado por objetos o hechos precedentes que quedan en el pasado en contraste la arqueología francesa como señala Lollor en la página 24 le da prioridad a la espacialidad respecto de la temporalidad ¿por qué? porque la relación pasado y presente conforme a la arqueología no es la sucesión lineal sino que tiene que pensarse a partir de la yuxtaposición espacial esto no significa que desaparezca la temporalidad claro que no más bien la temporalidad se subordina a la descripción del espacio hago notar esto hablo de descripción del espacio no de experiencia del espacio porque esta última como ocurre con el tiempo puede pensarse como una magnitud continua abstracta en cambio la descripción del espacio como la encontramos por ejemplo en las cartas topográficas los sedimentos geológicos la superficie de un palimpsesto o en la imagen mediante la cual Freud compara la ciudad de Roma con el aparato psíquico ahí predomina lo discontinuo lo yuxtapuesto rápidamente cito el pasaje en el cual Sigmund Freud en el malestar en la cultura hace o recurre a esta imagen supongamos ahora a manera de fantasía que Roma no fuese un lugar de habitación humana sino un ente psíquico con un pasado no menos rico y prolongado en el cual no hubiera desaparecido nada de lo que alguna vez existió y donde junto a la última fase evolutiva subsistieran todas las anteriores evidentemente no tiene objeto alguno seguir el hilo de esta fantasía pues nos lleva a lo inconcebible y aún no lo absurdo si pretendemos representar espacialmente la sucesión histórica sólo podremos hacerlo mediante la juxtaposición en el espacio pues éste no acepta dos contenidos distintos es decir en esta idea de espacialidad en el cual los elementos se encuentran yuxtapuestos no sólo lo visible la escritura el monumento las montañas no es necesariamente lo más lo más reciente sino que lo no visible no es lo que ha quedado definitivamente atrás pues los desplazamientos las nuevas construcciones lo pueden hacer visible de nuevo y al hacerlo reconfigurar por completo el terreno esta idea trastoca la relación entre tiempo y espacio el segundo el espacio ya no es el ámbito en el que se presentan objetos que sólo son plenamente inteligibles cuando los subordinamos al orden secuencial del tiempo en cambio sólo a partir de la descripción de los accidentes y discontinuidades del terreno en cuestión sea la historia sea la psique podemos discernir las distinciones y relaciones entre pasado y presente esto último bien puede designar lo que Deleuze denomina en su ensayo como reconocer el estructuralismo topología trascendental más al respecto en breve y es lo que Freud señala citado por Lollor en la página 27 de pensando a través de la filosofía francesa dice como escribe Freud en su ensayo de 1915 el inconsciente los procesos del inconsciente son atemporales es decir no están ordenados temporalmente no están alterados por el pasaje del tiempo de hecho no guardan relación alguna con el tiempo ¿cómo puede ser esto posible? bien esto es lo que hace el arqueólogo este es lo que hace la arqueología mostrar que la experiencia que su inteligibilidad depende en efecto de condiciones de posibilidad pero que estas condiciones de posibilidad no se reducen a estructuras subjetivas esta esta tesis aparece en la arqueología de Michel Foucault como un señalamiento que en primera instancia parece ser solo de carácter epistemológico los juegos de verdad a través de los cuales somos capaces de hablar sobre algo de manera determinada están constituidos por reglas históricas y por ende contingentes parece ser que así la arqueología es una forma de sociología del conocimiento pero y eso es lo que quiero sugerir en el caso de la arqueología en general y en particular en el caso de Michel Foucault la arqueología es una indagación en esta espacialidad del pensamiento la arqueología no es el nombre de un método que abarque solo una obra o solo un periodo en el trabajo de Michel Foucault no es sociología del conocimiento no es nada más una historia de las ideas la arqueología es la manera en la cual el pensamiento da cuenta de sí mismo para poder explicar esto quisiera retomar una imagen a la que recurre el historiador Paul Veine al hablar de Michel Foucault la imagen de la pecera los investigadores señala Paul Veine los trabajan dentro de una pecera sus teorías sus conceptos sus debates incluso sus conflictos son las paredes de esta pecera pero ellos no son conscientes de ella la arqueología pretende mostrar la constitución histórica de esta pecera ¿cómo? la idea es que si podemos conocer el pasado es porque sus fragmentos sus huellas permanecen en el presente no a la manera de objetos que hayan sobrevivido de nuevo no para hacer referencia al segundo punto esta permanencia del pasado en el presente no quiere decir que estemos hablando de objetos que hayan llegado hayan sobrevivido hasta nuestros días de este es el reloj de plata de mi abuelo y muestra que la relación con el tiempo podía ser distinta o esta es la escopeta que utilizó mi abuelo en la revolución y muestra lo violento que somos que México nunca se ha pacificado etcétera no definitivamente no estamos hablando de ello a lo que me refiero es que si podemos mostrar la constitución histórica de esta pecera no es regresando en el tiempo y viendo otras peceritas no de lo que se trata es de en la situación actual en lo que nosotros tomamos por esa superficie o lo que podríamos tomar como esa superficie pulida esa superficie lisa de nuestras teorías o de nuestros conceptos llamar la atención a sus rupturas a las cicatrices que están presentes en la formación de un discurso estas rupturas y cicatrices no son necesariamente contradicciones y prejuicios en el seno de lo que se dice se refiere más bien a esas asunciones que se dan por sabidas que se dan por perfectamente válidas pero que nunca se tematizan no porque se consideren tabú no porque se consideren prohibidas sino porque parece ser algo de suyo evidente una tienen una apariencia de continuidad que no tiene sentido alguno cuestionar ¿por qué? porque podemos decir en eso consiste la tradición y estas cuando el arqueólogo dirige su mirada al discurso lo que trata de hacer es precisamente encontrar esas rupturas y cicatrices por ejemplo piensen ustedes en el discurso epistemológico cuando se habla pueden abrir el mejor manual el mejor libro sobre epistemología y teoría del conocimiento ¿qué van a encontrar? bien el punto de entrada la definición tripartita del conocimiento creencia verdadera justificada bien y pueden encontrar objeciones a la idea de entender al conocimiento como creencia verdadera justificada intentos de definir o de defender la idea de conocimiento como creencia verdadera justificada nociones más amplias de creencia modos distintos de entender esos tres elementos pero a ver muéstrenme una un manual de teoría del conocimiento o un libro de teoría del conocimiento que explique por qué partir de la creencia planteen esto en un grupo en un grupo de epistemólogos y van a ver cómo se les van a quedar viendo con el sentido de pues este este tipo que pues de qué otra cosa vamos a estar hablando que si no sea la creencia está ya dada como algo que constituye la materia no en el sentido de asignatura en el sentido de la substancia de teoría del conocimiento que otra cosa puede ser eso es lo que hace el arqueólogo es oye por qué estamos hablando de creencia a partir de qué momento por qué o al momento en el cual se hace una historia de las ideas políticas vean cuando hacemos y cuando se hace historia de las ideas políticas siempre aunque le dediquen un parrafito miren así pequeñito ahí está la ciudad de Dios de San Agustín por qué por qué pensar que hay una tradición que se va ramificando que va desarrollándose de la misma manera en la cual lo hace un árbol y que ahí tendríamos que poder encontrar y poder situar a San Agustín como un vínculo entre la república de Platón o la política de Aristóteles con textos como puede ser el régimen de los príncipes de Santo Tomás o el príncipe de Maquiavelo por qué por qué entender esto como un texto de filosofía política donde está la línea de continuidad que estaría mostrando el despliegue así natural de una tradición eso esas son las rupturas esas son las cicatrices que está buscando el arqueólogo pero ojo no lo hace para darnos otra narrativa no lo hace para enmendar la plana y decir ah pues ahora hay que hacer una historia de la filosofía política a partir de los excluidos a partir de las víctimas no por Dios no de lo que se trata es ah esta es la historia nuestra historia de la teoría de la filosofía política y de la teoría política si bien el hecho de que presente en su desarrollo tras la mirada minuciosa estas rupturas estas cicatrices no significa que dejemos de considerarla válida no significa que entonces haya que sacar a San Agustín de los planes y programas de estudio de los índices de los libros sobre historia de la filosofía política pero preguntarnos ¿por qué? ¿por qué una consideración teológica de ese tipo tiene que quedar como filosofía política? que es lo que hemos tenido que suponer para poder ponerlo o para poder incluirlo como un eslabón de esta cadena no se trata en esa medida de prescindir de las narrativas que tenemos no se trata de negar su carácter válido de lo que se trata es de poder entender qué elementos no visibles qué elementos del pasado siguen condicionando nuestra forma de elaborar narrativas árboles genealógicos tradiciones en esa medida para la arqueología la relación entre épocas es inconmensurable pero no a racional en el sentido por ejemplo del cambio de paradigmas de Thomas Kuhn cuando se refiere a las revoluciones científicas donde ahí sí el cambio de un paradigma a otro es inconmensurable y es arracional que muchas veces señala hay ocasiones en las que el viejo paradigma muere por el simple hecho de que sus defensores se mueren y aparecen o ocupan ahora sus posiciones quienes tenían ideas nuevas para la arqueología la relación entre épocas no es un desarrollo fluido orgánico es inconmensurable pero no es irracional simplemente que su racionalidad no puede extraerse no depende de la actividad del sujeto y eso nos lleva al cuarto a la cuarta y última característica de la arqueología francesa que es el desplazamiento del sujeto consciente no sólo como responsable de la producción de la producción de inteligibilidad sino también como punto de partida bien si nos quedamos solamente con la primera parte de la frase el desplazamiento hay un desplazamiento del sujeto consciente no sólo como responsable de la producción de inteligibilidad entonces la arqueología francesa comparte o sería o estaría en la misma posición que la fenomenología trascendental post juzzerliana hablo de heidegger hablo de jean paul sartre hablo de manuel levinas por qué porque ellos así como el caso de la arqueología francesa donde creo que podríamos situar a maurice merlot ponty al menos él pone los cimientos coinciden en esto en el que el desplazamiento del sujeto consciente como responsable de la producción de inteligibilidad no es la subjetividad consciente quien produce la inteligibilidad pero aquí quiero que vean una diferencia específica de la arqueología francesa porque mientras la fenomenología heidegger sartre levinas señalan el sujeto no produce la inteligibilidad pero para llegar a esa conclusión hay que comenzar hay que tomar como hilo conductor a la actividad del sujeto consciente cuando lo hacemos vamos a desembocar en un punto en el cual la actividad no es producida por el sujeto pero lo que hace la arqueología francesa es decir el sujeto consciente no sólo produce la inteligibilidad sino que tampoco nos sirve como punto de partida ese es el agotamiento del sujeto al que se refiere Foucault al final de las palabras y las cosas el cogito está exhausto pero no sólo porque ya no pueda producir inteligibilidad tampoco nos sirve de punto de entrada de vía de acceso para plantear cómo se produce la inteligibilidad este es el punto en el cual hay un encuentro entre la arqueología francesa y las posiciones estructuralistas pero habrá al mismo tiempo una diferencia porque no se trata de simplemente buscar cuáles son esas estructuras no subjetivas como puede ser el caso del inconsciente Jacques Lacan de las estructuras elementales del parentesco en el caso de Levi-Strauss del código de la lengua en el caso de Ferdinand de Saussure y ya todos felices y contentos no de lo que se trata es de buscar nuevas estructuras no porque estemos buscando nuevos trascendentales recuerden lo que por eso siempre hay que tener firme ese artículo de Foucault que es la ilustración mi investigación es arqueológica no trascendental pero para ver esto quisiera tomar como punto de arranque el ensayo de Maurice Merleau-Ponty sobre la obra de Edmund Husser el filósofo y su sombra donde Merleau-Ponty ya se preguntaba ¿cómo es que esta infraestructura secreto de secretos más allá de nuestras tesis y de nuestra teoría podría a su vez reposar sobre los actos de la conciencia absoluta? ¿el descenso al dominio de nuestra arqueología deja intactos nuestros elementos de análisis? esa cita procede de signos ¿por qué escribe esto Merleau-Ponty? porque Merleau-Ponty es conoce la obra o tras haber estudiado los archivos los manuscritos que dejó el Husser el Maduro se percata de que el primero en hablar en la filosofía moderna contemporánea de arqueología es Husser para Husser la arqueología es esta investigación regresiva que pretende poner al descubierto cómo se ha sedimentado el sentido hay 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 un punto de inflexión importantísimo para esa filosofía francesa de la primera mitad del siglo XX que se volcó a la fenomenología ¿por qué? porque parece ser que el planteamiento jusserliano el planteamiento fenomenológico en la medida en la cual parte de la conciencia para interrogar cómo produce sus contenidos cuál es el movimiento a lo largo del cual la conciencia puede referirse a algo va a encontrar algo que no es conciencia va a encontrar un punto en el cual lo que encuentra es un flujo un torrente inagotable en constante movimiento de referencia a es el punto en el cual numerosos fenomenólogos aquí Merleau Ponti digamos es el que pone la primera piedra pero otros como Jacques Derrida o Marc Richir van a preguntarse y si la fenomenología tuviera que desembocar en un punto en el que ya no cabe más ni siquiera metodológicamente hablando moverse en términos de la conciencia por eso la relación con otras posiciones como el estructuralismo en el caso de la arqueología francesa es tan difícil no es simplemente ay muera la fenomenología venga el estructuralismo no es justamente estar en una encrucijada en la cual se preguntan si la reflexión no nos lleva a la conciencia entonces sobre qué está montada la reflexión cuando la reflexión cuestiona sus propias condiciones de posibilidad cuando quiere dar cuenta de la validez de la mirada del espectador no sólo encuentra que las reglas y categorías básicas que componen el pensamiento no han sido instituidas por una decisión consciente vaya esa idea no sólo se encuentra en Nietzsche si lo notamos bien es precisamente el punto de partida de la lógica hegeliana sino que encuentra que la perspectiva subjetiva tampoco le sirve de modelo ni de analogía para explicar cómo se constituye la inteligibilidad ¿por qué? porque lo que nos da la subjetividad lo que nos da el modelo de la experiencia del sujeto es justamente un modelo de unidad de cómo pensar la unidad en la diferencia pero vean sobre todo con lo que señalamos en los puntos 2 y 3 lo que tiene que investigar la arqueología es la discontinuidad es cómo es posible describir esta juxtaposición espacial que es la que produce la superficie del presente por eso la crítica a la subjetividad en la arqueología francesa no se basa en motivos empíricos no se basa en decir ah mira este los economistas ya nos mostraron qué es lo que realmente mueve a los individuos o no es que nos digan ah la biología ya nos lo explicó o la historia nos muestra que no hay sujeto no no se trata de eso es un cambio de orientación en lo que la reflexión pretende entender acerca de sí misma y si hay alguien que vio esto de una manera magnífica es Gilles Deleuze por eso en ese ensayo que les menciono cómo reconocer el estructuralismo donde señala justamente a propósito de la obra de Michel Foucault cito a Deleuze la ambición científica del estructuralismo no es cuantitativa sino topológica y relacional cuando Foucault define determinaciones como la muerte el deseo el trabajo el juego no las considera como dimensiones de la existencia humana empírica sino ante todo como la cualificación de lugares o posiciones que hacen de quienes vengan a ocuparla mortales deseantes trabajadores o jugadores pero que sólo ocuparán esas posiciones secundariamente obteniendo sus roles de un orden de vecindad que pertenece a la misma estructura este es el motivo de que pueda Foucault proponer un nuevo reparto de lo empírico y lo trascendental en donde este último término se define mediante un orden de lugares independiente de aquellos que empíricamente los ocupen fin de la cita vean aquí es donde está como les había anticipado la idea de Deleuze de que lo que está en juego en el pensamiento francés de esta segunda mitad del siglo XX es una topología trascendental se pregunta por lo trascendental pero lo trascendental en términos de condiciones de posibilidad de la constitución de objetos ya no nos remite a estructuras subjetivas a estructuras de la razón del sujeto sino que es la conformación de la superficie de aparición y de irrupción en breve del terreno del presente y cuya composición cuya formación sólo puede ponerse de relieve a lo largo de una interpretación histórica estas son las cuatro características que quería plantearles en esta sesión queda sin embargo una cuestión al aire si ustedes se dan cuenta esta formación de la arqueología francesa es inseparable de una confrontación tanto con la filosofía trascendental kantiana como con la fenomenología trascendental de Edmund Husserl pero no es simplemente su adopción no es simplemente vamos vamos a revitalizar a Kant no es este pues que venga Heidegger aquí lo lo metemos no este encuentro depende de algo hay algo que está formando y motivando este conjunto de características este conjunto de actitudes de la fenomenología francesa y habría dos elementos que quisiera sugerir uno si la arqueología francesa está preguntándose por esta manera en la cual el pasado siempre incompleto sigue formando el presente sigue afectando el presente es porque ha aprendido a ver en la historia no solamente el recuento de datos el recuento de relaciones causales ha aprendido a ver en la historia algo más ha aprendido a ver la historia como la constitución de la efectividad de la realidad efectiva del presente y dos hay un elemento que es imprescindible en esta historia en este recuento de lo que hace la narrativa francesa la manera en la cual Foucault de Lez y Derrida van a reaccionar van a responder a la renovación al resurgimiento del pensamiento hegeliano eso quiere decir que para poder seguir con la arqueología francesa vamos a tener que hacer un breve rodeo por la epistemología francesa Caballet Bachelard Canguilhem y por un lado y por otro lado la reacción a un libro de Jean y Polite lógica y existencia esos antecedentes serán nuestro siguiente tema por el momento es todo muchas gracias